Hola mis amores, ¿cómo están? Ujayo, yo soy Winnie, espero que estén muy bien Y el día de hoy les traigo un videíto Donde les quiero mostrar todas las cosas Que traje de mi viaje a México Alcon Comics en Guadalajara La verdad es que traje muchas cosas Kawaii y estoy muy contenta Y quería compartirlas con ustedes Algunas son regalos y otras son cosas Que yo compré, así que se los voy a ir Enseñando y les voy a decir que fue regalo Y que yo compré, recuerdo los nombres De algunos que me dieron regalos Porque o me lo escribieron en el regalo Si me regalaron algo y no recuerdo Su nombre de cómene, por favor díganme Que fueron ustedes en los comentarios del video Oishi Estos pokis me los regalaron Y están muy Oishi, si mal no recuerdo Me los regaló Ilonka o la mía De Ilonka llamada Pamela Tarán Metal Girls 5 de Fontaine Pain Me los regaló un chico que es un Nick Espirro o algo así Y la verdad es que estoy súper agradecida Mil gracias chico por este gran regalo Y bueno, creo que esto también trae una carta de amor Mil gracias por todo tu apoyo Estoy súper contenta La verdad es que me sorprendí muchísimo Cuando me diste este regalo Miren qué kawaii La verdad es que creo que esto es No es un porin ni un poporin Si mal no recuerdo se llama Marin Que es de Ragnarok Online Y me lo regaló un chico llamado Carlos Que me hice amiga de él en el viaje Mil gracias Carlos Está súper kawaii Y si es de Ragnarok Online Y si es un Marin como pienso Te tomaste el tiempo sabiendo que es lo que me gusta Mil gracias Miren esta hermosura Es un honguito Y parece que está tejido a mano No recuerdo el nombre del chico que me regaló esto Pero sin embargo sale en uno de mis videos Y ahí sé de que él fue el que me lo dio Está hermosísimo Mil gracias Te pusiste súper contenta cuando me trajiste esto Un chico me dio esta bandera de México Ya ustedes saben cómo se ve así que no voy a abrirla Aquí tengo una foto que me regaló Ilonka No me la firmó pero me la regaló Así que la mantendré muy preciadamente Bueno esta carta roja creo que ya la había leído en uno de los videos Así que no la voy a leer esta vez Tengo otras cosas adentro Vamos a ver Esto me lo dio un chico llamado Jonathan Miren este dibujo tan hermoso De Gerardo Otro lindo dibujo de Gerardo Gracias Gerardo Este es un dibujito de Link De Windy Waker Windy Waker Un chico me regaló esta foto Pero me hubiese escrito tu nombre de una cartita Porque no puedo recordar quién fue el que me dio esto Un chico muy talentoso me regaló Este dibujo de Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas Ay miren esto Está Sugoi Aquí está Ranma Y aquí está Sailor Moon Bueno en verdad esta es Akane y Pechan Uy esto me gusta mucho Miren El manga de Ranma y medio Sugoi Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Ok parece que todo es manga de Ranma Mil gracias por este regalito No recuerdo tu nombre Pero la verdad es que me hiciste muy feliz Arigato Ok y esta super carta Hiper épica Que ya la había leído en otro video Así que vayan a verla Este pobo azul Kawaii La verdad es que no recuerdo Quien me lo dio Pero Arigato Está muy kawaii Un chico se acercó Creo que tiene una estación de radio O algo así Que se llama Huevosradio.com Y la verdad es que su logo Está muy kawaii Miren esta vaquita La verdad es que está super cute Que tal vez me quede un poco grande Este suéter Puede que lo use de piano Y uno de mis regalitos favoritos Fue este De una chica llamada Marisol Ramírez Que la verdad Me puso super contenta Y la niña estaba disfrazada De Tomoe Estaba hermosa De Tomoe A Cardcaptor Sakura Y Cardcaptor Sakura Es mi anime favorito De todos los tiempos Miren que lindo Bienvenida a Guadalajara Windy Esta niña es muy detallista Dice Yo y mis hermanos Organizamos esta pequeña caja De dulces mexicanos Espero que te gusten Atentamente Marisol Claro que me encantan Marisol Y me puso muchas cartitas Le voy a leer cada una de las cartitas Windy Girk Cosplayer Youtuber Gamer La mejor de Youtube Ay que bella La verdad es que me hace muy feliz Recibir este tipo de cosas De ustedes amores Me alegra mucho que tenga niña seguidora Ok aquí hay una fotito de ella Que ella me pidió que no mostrara Pero la verdad Marisol No sé por qué Porque estás muy linda Y estás muy hermosa Así que yo tú mostraría tu foto siempre Pero no la voy a mostrar Porque me pidiste que no la mostrara Aquí hay una cartita Que ya la leí La leí Pero se las voy a leer a ustedes Para que vean lo que dice Cuando la leí Se me aburaron los ojos Hizo un dibujito de mí Y todo Miren O sea Miren Estás muy kawaii Dice Hola Windy Queridísima Windy Soy Marisol Y fue muy emocionante conocerte Tengo 12 años Y vivo en Guadalajara Desde que tenía 4 años Así que te recomiendo Que pruebes los tacos Las tortas ahogadas Y las carnitas También que visites el centro de la ciudad Y que pruebes los dulces Son demasiado ricos Te dejo algunos de esos dulces Cuidado que pican un poco Sin más por el momento Me despido Te quiero muchísimo Windy O sea Yo y mi perro Amamos a tus chichis Ay Mándame saludos Ay saludos Marisol Mil gracias Dice Windy is love Windy is life Te quiero Windy Besitos Cuidado con los pervertidos Hazme un zinc Que lindo De verdad te mereces un zinc Bueno un fansign Así que Te lo debo Marisol Y me dejó muchos post-its Con notitas Miren lo que dice este Miren que dice ahí Moquita Kawaii Te quiero Esto está muy cute Es demasiado cute para mí Too much kawaii Hazme un zinc Dice Significado de chichis real Para mí ahora Que te conozco Es bebé Ay que bella Si amores Chichis O chichis En Panamá Significa bebé Yo sé que en México Significa otra cosa Pero para mí Significa bebé Y a mi moquita Que estaba de acostada Le digo chichis Porque para mí Es una bebé Y miren Uy Ok miren esto Súper rebanaditas Definitivamente Tengo que probar Todos estos dulces Y los voy a probar Voy a grabar eso Un domingo Wow miren esto Es un espécimen De dulce Japonés Nichiyama Wow Esto se ve Un poquito picante Lucas muecas Esto se ve Más picante aún Ok creo que Tengo que hacer Un video dedicado A probar Todos estos dulces Y los voy a grabar Un domingo Porque ya saben Que yo estoy a dieta Y los domingos Son mis chips De que como Todo lo que quiero Aciduladito chile Bombiux Miren estos caramelos Están muy kawaii Tengo que probarlos todos Te prometo Que los voy a probar Todos Que dice aquí Pelón pelo rico Un pelón pelo rico Tiene una forma extraña Y dice que Me parece que está Muy picante Miren esto Fresa de vainilla Esto se parece A algo que se llama Nusita en mi país Mil gracias nena Estoy súper contenta Y voy a hacer Bueno ya hice un unboxing Ya leí tu tarjetita Y voy a hacer un video Comiendo todas estas Cosas deliciosas Que me Dice con mucho amor Amores Si quieren que haga Una video reacción De comer estas cosas Por favor Díganlo en los videos Aunque probablemente Aunque no quieran Los voy a hacer igual Porque yo quiero Ok Esas fueron las cosas Cosas hermosas Que muchas de ustedes Me regalaron Y estoy súper feliz No morirá Todas hay más Es hora de mostrarles Las cosas Que Windy compró Ese Charmander Que pueden ver Ahí atrás Lo compré Porque está demasiado Kawaii Y no pude dejarlo Esta gorrita De Toad También la compré Está kawaii Y es hora de terminar El video con ella Oh dios Pero Está un poco Checa Ok Ahora sí Este suéter Tan Épicamente épico Lo compré No pude resistirme Cuando lo vi De The Legend of Zelda Miren Creo que me lo puedo poner De los dos lados Ok Acabo de descubrir Que creo que es reversible O Me parece que se ve bien De los dos lados Está hermoso Y de hecho ya lo usé Para un video Así que ya lo vean A mí me compré Este suéter De Pikachu Ya Pikapi Pikachu está haciendo Un impactrueno Miren a Pikachu Con toda su emoción Y fervor Les puedo enseñar Algo muy especial Para mí Algo que Marcó mi vida Desde que era pequeña Y esta gorra Está un poco Chueca Ya ve que guardas El poder De la oscuridad Tarán Miren Me compré Unas cartas Clovo Amores Siempre había querido Unas cartas Clovo Desde que vi Sakura Cardcaptor Aquí a mi país Nunca habían llegado O que yo sepa Nunca habían llegado Mientras yo estaba En el stand Porque me la pasé A mi stand Mila fue por ahí Y me dijo Windy hay unas cartas Clovo Tienes que tenerlas Y no solo eso Me compré las cartas Sakura también Ay estoy tan contenta Ay me hace sentir Muy feliz Y mágica Quiero usarlas No he abierto La Sakura Pero ya abrí Las Clovo Uy No se preocupen Ya les escribí mi nombre Así que no se van a escapar Aquí están Miren The Windy Mi carta favorita Estoy súper contenta Ña 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 Los quiero mucho Aparte estoy súper contenta Con las cosas Que pude comprar En el evento Lastimosamente No tuve más tiempo De recorrer el evento Porque no sé si Vieron mis videos La pasé casi en mi stand O en la tarima Y no podía andar Caminando por ahí El último día Como los últimos 15 minutos Los tomé para recorrer Y poder comprar cosas Pero bueno Mejor que no lo hice Porque probablemente Me hubiese gastado Todo mi dinero Si les gustó este videito Recuerden darle like Y también díganme Si les gustaba Este tipo de videos Abriendo O mostrando regalitos De ustedes Y también si quieren Que haga el video De probando dulces mexicanos Yo soy Windy Y nos vemos pronto Bye bye Matiné